estaba trabajando la señorita mi república como guarda de seguridad voy a decirlo en colombiano se la adora no como la portera de un edificio si es que esto está tan horrible uno de reina de belleza y no encontré trabajo me tocó trabajar en la recepción en la portería de un edificio porque está complicado conseguir trabajo sí y entonces estaba ahí él estaba en la portería y de pronto vino un transeúnte en la calle parece que ya está buscando una notaría no entonces se le acercó a mi república dijo señorita dime cariño señorita la notaría si te acercas un poquito sí acércate cariño así me notas se perdieron es que se fueron de cacería el bobo tanaina y los hermanos salieron de cacería otra vez estaban por allá en el bosque no sé qué y se perdieron porque como son bobos terminaron perdidos pero perdidos perdidos entonces un hermano le dijo a tanainas que todos son tan bobos un hermano le dijo a tanainas tanainas porque no hacemos una cosa yo él yo leí en el manual de supervivencia de los cazadores que cuando no un cazador se pierde lo mejor es empezar a disparar con eso cuando uno dispara los cuerpos de seguridad los bomberos los rescatistas escuchan el disparo y vienen en socorro y en ayuda oiga usted mucho del inteligente revísese porque como que usted no es hijo de mi papá así empezó a disparar y estuvieron toda la tarde disparando no ya cuando empezó a caer la noche ya se preocuparon ya se preocuparon entonces ya 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 el hermano volvió a decir tanainas tanainas yo creo que deberíamos echar otra disparadita porque no han venido los cuerpos de socorro y le dijo tanainas ah no yo creo que ya no podemos disparar más porque ya se me acabaron las flechas qué raro que no nos hayan venido a qué raro que no nos hayan venido a rescatar no la disparamos como 10 otra vez un saludo para todos los policías que están viéndonos los policías de tráfico es que estaba el policía de tráfico tarde de la noche un viernes haciendo lo que se llama como una redada para para ver si encontraban personas usted sabe que hay personas que conducen embriagadas entonces pues los policías estaban ahí un retén no en una vía de la ciudad cerca a a la zona rosa que es donde generalmente se hacen los policías porque hay tanta gente que pues lamentablemente tiene perdón la tiene la costumbre de andar conduciendo ebria borracha y de pronto vio que venía un carro así medio medio raro porque venía como zigzagueando así que el policía hace orillar el automóvil y se va caminando hasta allá al bajar la ventana siente que hay un olor como al licor está el tipo que va manejando la esposa que parece que también viene como medio alicorada porque viene bastante despeinada y un pequeño bebecito como de cuatro añitos que está en la parte de atrás el hombre recién siente el olorcito le dice al al tipo no le dice hágame un favor señor y me sopla aquí el alcoholímetro el hombre sopla la alcoholímetro mire señor me dio aquí cuatro grados de alcohol lo tengo que detener porque usted está manejando borracho no yo borracho no estoy usted está equivocado yo no estoy borracho si quiere pase el alcohol ese alcoholímetro extraño 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 páseselo a mi esposa páseselo a mi esposa ok 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 señora hágame un favor podría por favor soplar el alcoholímetro la señora lo agarra lo sopla nuestra señora se está peor usted me dio 4.5 y le dice la señora no señor yo no estoy borracho seguro que no si quiere páseselo al niño ese alcoholímetro está dañado no señora el alcoholímetro no está dañado cómo que no deja que el niño sople el niño sople y efectivamente ponen al niño a soplar le dio 5.0 de alcohol y dice el policía uy sí uy sí está dañado el alcoholímetro ok por favor continúen su camino disculpen por molestarlos arrancó como a la cuadra el que va conduciendo le dice a la esposa menos mal que nos dio por emborrachar al niño mami ok 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 sí estaba un poquito cruel por favor no hagan esto sólo es producto de la invención no sólo sólo es un chiste bueno un loco dándose martillazos en la cabeza así con el martillo y empezaba y pasa el doctor loco que está haciendo que está haciendo muestre para acá ese martillo porque hace eso dijo el loco ahí no es que yo cuando dejo de hacerlo siento un descanso un alivio le estaba pegando era una piedra así con el martillo y pasa el doctor no el psiquiatra le dice que le quiere abrir un hueco digo loco no le quiero sacar un chichón ok donde el psiquiatra sí le dijo doctor doctor ayúdeme lo que pasa es que yo me creo perro usted se cree perro sí señor desde cuándo desde puro cachorrito regañaban al bogotana y no le decían tan algas porque le tiró pan en la cara a esa muchacha ah sí señor yo le tiré pan en la cara a esa muchacha porque esa muchacha me enteré que se llama paloma se fueron a un concurso bueno el que verdaderamente se fue al concurso fue el bogotanainas no vamos a decir que se fue a don francisco no entonces sí se fue para don francisco y entonces dijo aquí tenemos un participante usted me hace el favor bienvenido a sábado sensacional el concurso de cultura general su nombre el nombre de yo se llama tanainas ok aquí tenemos participante viene participante representando a colombia tanainas dígame usted tanainas su primera pregunta ¿cuánto es 4 más 4? y los hermanos estaban así en el público ¿no? como pendientes hijo 4 más 4 7 no perdido no 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 usted está equivocado porque no es 7 y empiezan los hermanos a hacerle barra otra oportunidad otra oportunidad otra oportunidad bueno vamos a proceder a darle gusto al público que está pidiendo otra oportunidad para tanainas a ver tanainas dígame ¿cuánto es 8 por 5? y tanainas así 8 por 5 8 por 5 27 no 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 muy mal muy mal y los hermanos desde el público otra oportunidad otra oportunidad ok ok vamos a hacerle el favor al público que está aquí pendiente sábado sensacional y le voy a hacer otra pregunta en cultura general matemática al bubo tanainas muy bien tanainas dígame ¿cuánto es 9 más 9? 9 más 9 9 más 9 es 13 y los hermanos desde el público otra oportunidad otra oportunidad ok respondió muy mal pero aquí el público tiene la oportunidad de elegir el público dice que te da otra oportunidad querido tanainas te voy a dar otra oportunidad ¿cuánto es 2 más 2? 2 más 2 es 4 y los hermanos otra oportunidad otra oportunidad papi papito ya sé a qué viene Benito papapapacito ¿quieres un hoy y yo digo que me depone todas las preguntas que yo las hago? ok vamos a jugar a las adivinanzas ¿verdad? sí papi ok a ver pregunta papi ¿usted sabe cuál es el plato favorito de los políticos? el plato favorito de comer ¿no? sí yo lo que le gusta comer a los políticos el plato favorito de los políticos es un pescado es un pescado no, 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 no sé el róbalo sí el róbalo sí señor estaba la señora hablando con un sapo en serio con un sapo así el sapo estaba así en el piso y se le acerca la señora así y le dice al sapo Orlando ahora siga negando que mi mamá es una bruja sígalo negando niégalo niégalo yo leí no peleé con ella ¿vio? jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Gracias.